Hola, ¿qué tal, amigos? Saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca del mejor legado. ¿Qué legado dejarás a tus hijos? ¿Bienes materiales? ¿Propiedades? ¿Joyas? ¿Cuál es el mejor legado? El mejor legado es tu testimonio, tus valores, tus principios. ¿Lo que le inculcaste a tus hijos? ¿Si pasaste tiempo con ellos? ¿Si les compartiste y les dijiste que los amabas? ¿Si vieron un buen ejemplo en ti? ¿Si fuiste una persona trabajadora? ¿Si tuviste temor de Dios? ¿Si les enseñaste el conocimiento de Dios? ¿Si les inculcaste la enseñanza bíblica? ¿Ese es el mejor legado que les va a servir para toda su vida? El conocimiento de Dios va a cambiar y transformar su vida, para ser personas ejemplares, que aporten cosas buenas a la sociedad. El conocimiento de Dios es el mejor legado. ¿Cuál es el mejor legado de Dios? Gracias por ver el video.